¿Qué es la Convocatoria de la Convocatoria? ¿Qué es la Convocatoria de 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 la Convocator hospitales Barton y Caeli de salud, que dan un servicio gratuito a los trabajadores de salud, pero son gestionados por el sector privado y son gestionados con evidentemente un muy alto índice de desacupación de las personas que lo utilizan. Eso mismo queremos para el sector de educación. Según Afin, reporta que hay 160.000 millones de soles de brecha en infraestructura y que el 50% de los colegios públicos en el país están listos para destruirse. Entonces ahí tenemos un gran reto para que el sector privado apuntale, pero no solamente con ladrillos y cementos, sino también con gestión. Dentro de las 25 propuestas se habla también de capital humano y se habla de incrementar el dinero para créditos educativos. No para becas, sino créditos educativos. Me parece que es una buena iniciativa, pero hay que ver por dónde se canaliza. Si es a través del Pronavec o es a través de alguna entidad privada que también lo pueda, digamos, capitalizar y distribuir. Actualmente tenemos iniciativas disparen, ¿no? Por un lado del Ministerio de Trabajo, por otro lado del Ministerio de Educación a través de Pronavec. Y es necesario que se concentren todas las iniciativas de becas y de créditos estudiantiles en una sola organización, no solamente para ahorrar costos de administración misma, sino también de gestión. Perú es un país viable, que es un país que tiene muchos desafíos hacia adelante. Hemos salido de situaciones peores que estas. Estamos viviendo una situación de recesión económica que no se veía desde antes del año 1990, pero los peruanos somos fuertes, estamos hechos de hacer el inoxidable y vamos a salir adelante. Tenemos que hacerlo con voluntad y con mucha fe.